Y se fornita de una de mi especialidad, de niña verás lo que voy a contarles Yo soy un chique, me, 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 yo quiero traducirlo Pa' que lo entienda, pollo relleno de vegetales En mi mundo primero, el pollo lo mantenía por todo el cuerpo Y con aceite, trao y romero Y a mí las alitas, las ajeando bien la pechuga Yo lupiqué pa' que me hidrataran cuando trasero Le metí una peca de apio y un pueblo delicioso Le produjo una mazorca y un pepino bien hermoso Le metí dos habas gordas, entreon, cuatro zanahorias Después le metí la mando y una ramada chicoria Y me dio ahí que el pollo, mi hijita, vaya baja que estoy en la gloria Con los cargadores, sus detractores, los gargondistas de carnaval Con el gassionista y con el gassionista y con el gassionista De una campaña, vamos, se gana con la gasolina, siete de oliva De la gasolina, solo con la huye Con el gassionista y con el gassionista y con el gassionista Y con la edad Menos mal que el grupo agrava en la caída Y que había arreglado la mara en el depotar Con los cintos de tuña, te va a ver ¡Va a ver, va a ver, va a ver!